1 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11 13 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 27 28 31 32 32 33 33 Vamos, lo pido aquí, creo. Vente, Sil. Ay, Lucía, qué contenta. ¡Dios mío! ¡Ay, qué contenta! ¡Qué horita! ¡Hola! ¡Qué horita! ¿Cómo estáis? ¡Uy! Quiero jugar con él. ¡Qué bien, Arce! ¡Qué bien, amiguitos nuevos! Ahora los veo súper pequeñitos a ellos comparados con ellos. ¡Ay, qué bono! ¡Ay, qué bono! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué hombre! ¿No es pertenecer? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No es público! ¡Qué ha venido! ¡Se han salvado! ¡Se han salvado! ¡Qué ha venido! ¡Como vos atrás! ¡Mirad amiguitos! ¡Mirad amiguitos nuevos! ¡Mirad amiguitos nuevos! Sí, te quiero mucho. Claro que sí, sí. ¿Vas a jugar? Ay, qué bonito.